y lo exponemos todo al aire libre definitivamente ya no hay chimes verdad no hay chimes, a Mara Negra que dijo ya quien era su marido verdad que si, esta bueno el tipo, esta bueno el actor yo no opino en este tema porque? hay un dolor si hay una potilla que se levanto una potilla mira la sangre saliendo Somali es hablar claro vamos yo no lo puedo creer no, 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 no no, Boli no me mete al medio ayyyy pero tu no dijiste como que fue que si? exacto no, no, yo no dije eso, yo que no voy a opinar del tema oh, pero por algo eh Boli tiene derecho de pensar lo que el quiera pero no, no fue eso, no, no, para nada hay un sabor si hay un sabor, no me vengas, no me vengas como dijo la gran poeta dominicaña como dijo la gran poeta dominicaña Nashla Bogart que es? la S mientras más se bate májele y si usted lo batió ahí salió ese olor y nos dio a todo no, no, no a mi me dio, a ti no te dio? a mi? a ti te dio? en el medio tu te al lado del vaso en el medio tu te al lado del vaso no, 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 no ahí no pasa nada no pasa nada profesor eh como yo que no pasa nada con Coso así mismo exacto no pasa nada no como con Abrunda pasó algo absolutamente nada normal el tipo se ve muy bien las mujeres rápidamente se voltearon a ver este macho que tiene amara negra yo le hice un que la bueno fue los dos que le puso eh no me amo yo yo fue uno no dos dos un fue tan asocia que el tipo es poco me siento que son yo debería para el este en serio así que quinquilliso 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 lleme bien y hay uno mal y le enseñaron ven acá ven acá a maile a maile a otro mundo va a ser menos yo a que cierre el micrófono dejame 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 había eso que aquí hay algo que adentro ahí está viendo perfecto alejandro sanz ya está confirmado para este 7 de mayo en el estadio quisqueya a la boleta ya están a la venta todo el mundo que le guste alejandro sanz que vaya a mí me gusta me gustas alejandro me están saliendo a la lágrima sí yo sé mala que está bueno tuve llamando brocas dios bendice hoy tu día mi ansiedad con gracia felicidades fuera en el youtube era mandando a piolín todas las mañanas bendiciones saludos bendiciones martes que te quiero martes y ya no hay machismo pero ya ya todo es todo después de galleta después de ahí todo eso se habló ayer ya después de ahí esto es saco de galleta que lo que hay yo vi la presentación de sebastián ya trae los oscars tú le viste temblando señores del templo de principio fin el mismo tuvo que ganar la otra mano y a lo último él extendió la mano como para el cielo y se le veía todo temblado pero tú y te vieron que salió después en vijas y yo lo que no se aplicaba lo que ese escenario no canta cualquiera es que eso lo que te digo lo que no fue un vídeo fue que no fue dentro del escenario fue fuera fue que montaron algo fuera no hay que tú sabes que como ese escenario así de los ascars sebastián ya te yo creo que fue un gran paso para su carrera cantar esta de cómo se llama esa canción 2 y está de encanto que por cierto ganó mejor película animada si encantó también canto lufonsi lufonsi no lo vi mi amor de dormir tanto lufonsi canto no se habla de bruno sí wow una felicidad de verdad que sí eugenio del vez también estuvo por ahí tenemos una nota de voz desde las 11 y 58 vamos a escuchar la vamos a escucharla todas y si vamos a poner la otra también buen día equipo cómo están eduardo boli hey hey no vino espero que bien que tengan un excelente día son maile y mi amor como tú estás una teoría prometida soy ella soy ella soy ella preguntó y se respondió soy ella quintillizo persona que ha nacido a la vez y con otros cuatro quintillizo profesor que estamos diciendo los ócares porque no vaya mandando una nota de voz también yo sé como que se dice a mí me salen no porque los óscares por eduardo por una barra cuando cuando vamos a tomar una 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 llamada de fuera como que decimos la llamada de fuera tú sabes también lo que me pasa con el vicos que ellos en vez de guay que el otro día se le dio a la muchacha que a pingle de verdad que de allá chicos chicos y ya de que sea le tuve que aplicar pero más notas de voz no murió el ancho saludos adelante para abogado de este año en el año en el año en el año en el año pero bien pero bien recuerden ponerlo lo más cerca posible tenemos otra más adelante boli tú que eres duro en la crítica dime el concierto de chimbala de alofoque y del alfa o era de chimbala verdad que chimbala tuve este fin de semana en el united palace y bueno y reventó con muchísimos artistas invitados el mayor fue el mayor estuvo por allá el alfa estuvo por allá incluso vi en las redes sociales una sorpresa que hicieron vivo muy bonita que era como su madre en videollamada deseándole lo mejor en pleno concierto y apurísimo de verdad que sí mucho no no vi la reacción de él realmente pero fue algo mundo es un detalle muy bonito porque la primera vez que lo hace creo que tiene otro ahora esta semana pues el día no la primera y como que abrió una segunda fecha hay que verificar ese dato por favor en realidad no no le di seguimiento a lo sucedido ya que nada que tenga que ver con santiago matías yo le doy es que estábamos bajo el brosol yo le pongo yo le pongo muy poco asunto a lo que hace santiago matías no se habla de bruno no 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 ahí está no me interesa ahí está no me importa no me importa no me importa no me importa no qué más está pasando en todo lugar porque yo estoy out mira que el oyente mencionó lo de wilson suede y braiva sí por favor a una entrevista en su programa entonces era lo que tú decía eduardo fuera del aire lo del clip que ponen en las redes sociales el clip da a te da un morbo tan grande te voy a ver vídeo porque ellos ponen el pedazo donde él le pregunta sobre su hermandad con con nione y le ponen el pedazo donde bray dice como que si le van a hablar del alcalde se para exactamente yo vi la entrevista completa y qué pasó qué pasó cuando le van a preguntar sobre el alcalde no tiene nada que ver con lo de nione y cuando él dice que se va a parar no tiene nada que ver con la pregunta sobre nione que pasa siempre ha sonado y siempre sonará si eso sobre una relación una supuesta relación entre bray y el alcalde eso y él y él lo reconoce y dice que la gente habla de eso pero que él como dicen a oídos sordos en esas palabras necesidades sólo que no le pone asunto ese tipo de comentarios también entonces cuando le preguntan también lo de nione donde wilson suede se pone alante porque le dice que él está consciente de que no es así de que no sé qué que no sé cuánto que eso lo piensa la gente ignorante que no sé cuánto pero que que él opina sobre ese sobre esa acusación de su hermandad y la actúa con ella y él dice cuál es la acusación perdón que no la sé que son hermanas hermanas de milky way entonces él dice que no le pone asunto a nada de eso que él respeta mucho esa familia que él ha trabajado mucho con esa familia que los conoce desde hace muchísimo tiempo que él quiere mucho a nadie a sus hijos o sea que porque sea él él dice que no le pone asunto a esos comentarios de la gente porque imagínate tú si se pone a eso y el mismo wilson dice que de él habla muchísimo claro el mismo wilson dice él dice de mí hablan muchísimo el 90% verdad y se quedan cortos él mismo lo dice si una salida lo es pasa este clip al estar editado de una forma que jale al pub que es el clima y al parecer lo mandaron a quitar porque según lo que wilson sube hoy en la clara y está diciendo está justificándose y le manda a que lo más a que le dice que lo quite parece que le dice pues salga a buscar a todo eso para que le llamen la atención y es algo que ha sonado muchísimo claro la calle yo creo que hoy en día no fue perdón el hecho de que lo preguntara porque ya hay rumores fue el hecho de cómo hizo la pregunta porque yo la tengo aquí porque él pudo decir no hay rumores de que hay un rumores de la pregunta oye cómo fue la pregunta y es hermano de ley de nayon y qué vaina tan fea y tan bajo y la pregunta también entiendo tu pregunta los comentarios se han hecho no le he prestado importancia porque no me importa dicen comentarios necios oídos sordos a mí realmente no me importa el cariño de la gente porque hay que ver de quién viene el comentario de dónde viene y ahí tú te das cuenta si realmente tú valoras lo que dicen o lo que no dice no te hace nada sino el respeto que yo le tengo a nayon y yo le celebre el cumpleaños a su hija el primer añito el cariño que me tiene nayon y su familia su mamá su papá que lo conozco desde cuando vivía en el carlin 2 en la zona universitaria o sea el cariño que hay hacia nayon y hacia abel hacia su familia el respeto el agradecimiento es enorme que de ahí en adelante digan lo que le dé la gana que te han dicho muchísimas cosas verdad la mayoría y ahí está bueno y lamentablemente tú viste que hay en ningún momento claro que no eso se llama clipe yo tengo un clipe y para los de los juegos por ejemplo pone son maile y se quita todo en pleno juego y lo voy a poner la parte de arriba y tú sabes que el país ya lo dijiste pero no importa pero para que la gente entienda lo que es el clipe y me entiende señores y no solamente eso lamentablemente ese muchacho como que se llama el otro raíz se presta a que cada entrevista tiene que salir una de esas informaciones porque una familia tan respetada una persona que es el alcalde de la ciudad de la segunda ciudad del país sabe cómo llamamos y algo y más algo que ha sonado mucho entiende a toda la entrevista donde vaya se lo van a preguntar y se lo van a lanzar y más con un tema como de homosexualidad o sea te da mucho amor muchísimo más entonces en la entrevista porque la vi completa le hace mucho énfasis en el cuando fue que él tomó la decisión de meterse a la política exactamente porque fue también mucho cante tanto para santiago como para el país completo de que él de repente de ese modelo y de tener una agencia de modelo pum se meta a la política o sea él explica todo eso que él siempre ha colaborado mucho con la alcaldía por el hecho de ser una fundación y todo eso que fue también él también lo mismo que pero sabe por qué le creí porque con de la misma forma como lo dijo con jessica pereira en su entrevista lo dijo aquí explicó cómo fue su crecimiento mucha gente lo ha criticado a él por el hecho de que él viaja mucho que se da muy buena vida que eso o sea la gente asuma que básicamente él está en la política por una coyuntura exactamente entonces él él se ha fajado mucho desde siempre él ha trabajado mucho desde siempre sus agencias tienen mucha marca maneja mucha más claro él dice que por el hecho de que le entre la política él no va a cambiar su estilo de vida siempre ha bajado mucho siempre va mucha discoteca la mucha fiesta y que no va a dejar eso si necesito por ahí rodando el bolívar me hizo mail y es el de diomar y la madre la materialista de nuestra querida realista un beso para ella siempre la veo no entrenamos juntos y ella entra en el mismo lugar bueno entrenamos en el mismo lugar pero entrenamos lo mismo voy a mucho a glúteo yo no gracias que tú le da el entrenamiento de una mujer no es igual que el de la glúteo yo lo doy también pero inconscientemente pero y no y no y no y no no tanto así como lo más seguro ya le da claro exactamente a la mujer le da mucha piel a ella ella durísimo y la durísimo glúteo de una máquina ya que cuando la monta era así 45 a una hora glúteo no más y tú la de mira con las gotas y sudando todo el resultado bueno pero qué rico punto por punto por favor punto por punto punto número 1 vídeo de la materialista haciendo el chal en de anita pero no me gustó por ciento pero también punto número 2 otro número 2 comentario de tomar y la madre por favor adelante diomar y ahí la la verdad es que es difícil trabajar en pro de la mujer mientras eso es lo que es tendencia alguien que me oriente por favor pero ella hizo el post ella es el comentario en el paulo de la materialista exactamente ahora va a responder la materia de la materia de espera de veras de veras de veras de veras dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está y dios mío es a toda la madre lista diomar y la mala con todo el respeto que usted se merece doña diomar y una pregunta usted pasó por el perfil de anita y de las demás que hicieron el chalen y dejó su comentario tan constructivo cada quien trabaja defiende y actúa según su propósito el respeto a derecho ajeno es la paz y por último me alegra saber que me sigue nunca la había visto comentando en miles de cosas buenas que he hecho ahora viene de amar y la mala a la materialista uno con el mismo respeto que usted se merece ahora mismo la dejo de seguir borró el comentario que y te digo que mario mar estuvo muy mal malísimo la necesidad de total perfil de una gente a criticar de lo que hace claro que el baile de anita es copiado de la cora de wap de cari b pero eso estuvo mal por parte porque el diomar y tenía que mirar y no opinar pero si la sigue de hace mucho la ha visto haciendo cosas peores o hacer una crítica en sus redes ella o escribirle al día de todo en el chan ahora sirva o las mujeres que hacen el para lo que dice la materialista porque tuviera inscribirme a mí una que han hecho eso muchísimas personas y yo que he hecho tantas cosas buenas no me da de verdad de razón y si no vamos a ver el cual chile que hemos tocado está refiriéndose adelante saludos muchachos profesor que está profesor no es el tema pero yo tengo hay un clic veis por ahí que hicieron mire que sepa me es el más guau en todo el periódico salió que era de una modelo rusa que el titular decía muy fallece encuentran a modelos rusas que dijo tal cosa de putin y lo encontraron de tal forma y cuando tú lees la noticia fue el novio de ella que hizo lo que hizo el novio se confesó todo y en la noticia en el cuerpo no habla nada de putin solamente que esa muchacha dijo alguna vez algo de putin entonces que el titular daba entender que al ella hablar de putin era putin que había cometido el crimen que es mucho tiempo que está haciendo eso que es exactamente tenemos por aquí también que el señor will smith ya pido disculpas al señor si yo lo admiraba ahora lo admiro más porque la verdad fue que él reconoció su error obviamente que quien sabe si en parte de eso era tener miedo de que realmente le quitaran todo el favor que él podía tener aparte o sea a partir de ese momento claro porque ya él tiene una carrera hecha tú entiendes pero él no tampoco le favore tampoco pero sí pero no le favorece tener después una carrera tan limpia haber venido a cometer una reacción impulsiva tú sabes y entonces que su carrera se había tachado por eso y para mí fue súper válido decir y él explicó y dijo mira fui muy impulsivo fui esto te pido el golpe también que no sé cuánto sinceramente y que el otro ahora sale diciendo de que él no sabía que la mujer tenía siempre bueno donde eso se ha batido como cosa bueno él trabaja mucho también no le está hablado tenemos una nota de voz adelante buenas tardes del equipo profesor pero estamos encima y la dinámica esa no tenga la espiral me tan sencillo porque estaba para chile o yo lo cojo chile porque es la dinámica provocar a otra asunto de la llamada sí o no solamente van a estar teniendo entre ustedes pero si no porque hay mucho chile de por medio yo estoy en chile y tengo el pico picante mis amores buenas tardes fui a los juegos de la radio la pasé muy bien me encantó conocerlos eduardo a nice a nice me y espero que se repita de nuevo muchas gracias hay gracias que cada quien tiene sus seguidores cada quien y hay seguidores que se cogen la demanda para ellos sin pedirle permiso a nadie es real yo quiero decirle algo a las personas que manda nota de voz muchas gracias por las notas pero sería bueno que cuando envíen bajen un poquito el radio porque nos escuchamos sólo atrás y usted y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras se pierde el abro como que se medio se pierde el señor maricuz vamos a esta llamada que quiere chismear al aire buenas por fin maestro adelante profesor oiganme los siguientes pero ya se van a ir no, 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 dale, dale que estamos encima dale, dale oigan fauta mans que chique de gazila me dijeron y eh, eh, el programa con ustedes no va a fault tomar de hacerge o el vigo que trabajan de canal 5 y cuando a fumar que le termine a ramón domediles Hola mamá loseguías me dijo no te he visto que no va jodie tiene que hacerlo aquí aquí usted sabe que la ologue puede payaya Crypto bal!!! cuál fue un p y la a ver una tienda. Fue Ana que me va a ver una tienda. Ah, sí. Y Caroline Aquino fue la maestra de ceremonia. Sí. A ella le salió a decirle que es su cross. Pero todos se han ido por el mal camino. ¡Ay, Platón! ¡Ay, Platón! Amor platónico significa resaltar las cualidades de una persona y decirle que la admira. Pero se han ido ahora de que le vio Ana. ¡Tú has visto, Aina! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte, qué fuerte! La gente siempre va a buscar un poquito para todo. ¡A la aire, buenas! ¡Amor! Yo le voy a poner el tablero. ¿Cómo lo hago? ¿Para qué? ¡Ah! El tablero, ¿qué hacemos? ¡Dime, Melinda! ¡Ya, wow! Muy bien. ¡A la aire, buenas! ¡Qué hay, muchachos! ¡Adelante! ¡Qué chipero, hermano! ¡A la aire! ¡Ay, eso no era, era EPE! ¡Dale ahora, chipero! ¡Dale, chipero! ¡Dale, chipero! ¡Dale, chipero! ¡Dale, chipero! ¡Ah, ok! ¡Tono a notar vos, internacional! ¡Mira, nice! ¡Te comence a seguir ayer en Instagram! ¡No me haga deja de seguirte, oíste! ¡Yo no tengo nada que ver con el chipero! ¡Ese y Seneida Guzmán son los mismos! ¡Dale, diablo! ¡Tiene Seneida Guzmán! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Yo sé quién es ese! ¡Otra de dos! ¡Dios mío! ¡Muchachos, muchachos! ¡Una pregunta! ¡Qué saludo para todos! ¿Qué vamos a hacer con... Esta muchacha, la hija de la Tori... La hija de la Tori... Iba para allá... Que se comió con yuca a Nuria Piera, pero feo... Pero feamente feo, catatróficamente... ¡Wow! ¡Lechón sal, mi amor, y se relaja! ¡Qué, bro! ¡Dame ese chisme, boli, y yo no sabía nada! ¡Por eso es... Yo te voy a decir una cosa, por eso es... Hay que tener cuidado cuando te inviten a... Te inviten a una entrevista y te den alcohol, porque mira... Pon esa lengua floja... ¡Qué! ¡Fue que no! ¡Estaba bien! ¡Escuchemos, pues! ¡Adelante, Héctor! ¡Ésta, Héctor! Ajá. Espérate. Nuria Piera. Ajá. Nuria Piera para mí es un ser sumamente falso. Más allá de una investigadora, defensora de los derechos del país... No es más que una sicaria de la moral. Cuando determinado funcionario quiere quitar a otro funcionario para este... Hacerse cargo de esa institución, por ejemplo... Llaman a Nuria y le dicen... Mira, son tanto, acabame a fulano y tal. O mira, son tanto, deféndeme esta causa que determinado empresario esto es. Cuando esa mujer dijo que yo no tengo la educación ni la preparación para estar en el puesto que yo estaba... Eso me quilló porque, mira, tú puedes decir de mí que yo soy cuero, que yo soy promiscua, lo que sea, pero cuando hablan, cuando me tocan el punto de mis capacidades, eso sí me irrita. Entonces, cuando yo veo a una mujer que ella no trabaja, que ella lo que... Los míseros sueldos que le paga, estoy infeliz, a lo que ella diariamente maltrata, ahí en su plataforma, saco mi mierda de Nuria. Eso me incomodó. Nuria Piera. No, 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 no. Se la llevó. Se la llevó. Bueno, maneta... Usted se la acaba de beber. Usted solo. la calle está poco poco aunque podemos hacer bola esa bola esa yo siento yo siento que deberíamos de bola esa lo más peligroso de eso es que ingrid la torita es abogada y parece que es que a ella se le olvidó que eso que dijo de nubia es difamación claro por eso digo ese es el que dice lo que quiere escuchar lo que no quiere no hay que ser responsable de la respuesta para acá exacto le ponía asuntos también exacto pero ella dijo lo que primero le llegó a la mente y a la boca y mira me dice por aquí a través de mi whatsapp personal una amistad me pregunta que si carolina mejía es la abuela del hijo de los foques carolina mejía porque hay un vídeo rodando la cuenta del señor bruno dice por aquí que bueno en su cuenta de twitter bruno posteo a la alcaldesa con su criatura con la última producción pero ahí parece no tiene nada que ver sabrina como puse en la foto los otro día del cumpleaños de carolina de sus hijos con carolina pero lo que pasa es que parece que en el vídeo parece que hay un audio algo no sé es como que carolina de la suegra de bruno dice dice aquí en la abuela de este individuo que ya le encontró su primer diente dígale sí hola no 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 creo ah ya yo sé ya yo sé ya yo sé ya yo sé es más mi abuela de mil como que dice si tú lo no pero tu mamá tu mamá es abuela de todo el mundo si es por eso muchacho bueno la gente empezó rápidamente a responder la cuenta de bruno como que como así brinquero de paz pero hasta yo como así alexandra madrina ya que 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 carolina sea la abuela ya para mí lo que dijo mami jordan que dijo ay mi o sea lo que ella dijo que el odio que le tenía santiago a alexandra pero como quiera la puso de madrina si me dice por aquí que eso de cariño que se dicen así hace rato ya eso lo de menos tenemos varias notas de voz vamos a ponerla por favor buenas tardes de libre de la coco de este lado acá yo hablando como lo loco si anuelo internacional vino a este país y jailín se lo robó entonces malo 3 o ya está aquí entonces la pobreza lo que tienen que hacer su diligencia porque malo lo que vino fue a cazar mujeres nombres a buscar una mujer entonces ya que aproveche ese sonido digo yo y tenemos una llamada desde fuera al aire pero que los muchachos adelante hermano como te fue el primer lugar de la gracia por el loco supe a pero men supe a pero luego porque a rico lo primero es que tengo que darle la gracia a ustedes por la guerra que me mandaron mucha gente me preguntaron hay pilas de fotos y videos se lo voy a mandar ya editado más adelante pues todavía estamos con el resaca del otro día y lo otro es que encontré ya pilas de dominicanos pilas de dominicanos y fue muy muy pero un mochinche que hubo fue ya para rapidito ahí que el domingo quien iba a cerrar bueno quien cerró fue hardware que hizo su comeback y pusieron loco cuatro minutos de swearinghouse mafia ya tú subiste que eso se fue abajo wow eso fue en el ultra Miami pero eso fue anunciando desde que para el 2023 ya esos ellos están en el line up como la primera vez se hace que anuncian un line up en el año o sea cuando pasa anuncian el primer lo primero confirmado para el año siguiente que es suerir a las mafias excelente ahí está gracias a nuestro querido Max nuestro reportero exclusivo de la ciudad de Miami el festival de ultra este festival el extránico que hace todos los años tengo que ir a un digo tengo que ir no no voy yo estoy viejo tengo que ir yo debí de ir cuando tuve la oportunidad de que vivía por allá debí de ir pero no ya no puedo mi rey tú sabes que yo no aguanto tres días pisado no aguanto yo cuatro días uno de aquí pero no obligas el problema que es durmiendo en campo el campo ahí mismo de baile me encanta Max no le da una información si van a ser de Parada y Barbarella bueno Max que se ponga las pilas empiece a investigar y nos mande soldados tenemos varias notas de abajo adelante pues nada profesor ya usted sabe semana que viene más tardar la de arriba el sábado viene Nubia con un reportaje para... ya lo sabe eso mismo es eso mismo tenemos otra mis amores ella dijo yo tengo derecho a hablar de ella porque ella se tomó 16 minutos para hablar de mí que no debió y cualquier cosa ella dijo que ya tiene pruebas que pasó queremos felicitar de parte de este programa al aire libre a quien a quien a quien a nuestro querido Manny Cruz que ganó como el... pero como es ese programa que yo no sé como de tu cara me suena tu cara me suena tu cara me suena cuál es el flow ellos ponen creo que son 10 talentos ajá y esos 10 talentos por semana se le asigna a alguien a quien van a imitar ajá perdón los 10 talentos son reconocidos o sea ajá entonces por ejemplo a Manny Cruz esta semana le tocó David Bisbal ajá y ganó y ganó como David Bisbal exacto él ganó este fin de semana porque entonces hay un jurado el cual da puntuaciones de la participación de cada uno de esos talentos tengo que imitar ok perfecto entonces ok entonces en el caso de este fin de semana Manny Cruz que va en primer lugar por la puntuación que obtuvo en su participación yo vi una persona que lo subió pero lo último que yo imaginaba era que era Manny Cruz si tú pensás que era... no 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 yo sabía que era una persona imitándolo pero yo no sabía que era Manny Cruz que lo estaba imitando pero lo super bien ese programa ya viene el original entiendo que es Manny Cruz sí pero viene o sea ellos vienen haciéndolo en México hace mucho tiempo ya ese programa tiene varias temporadas incluso se hizo muy famosa en una participación de una que imitó a Rihanna no sé si tú la viste creo que sí yo sé que dentro del jurado está Angélica Valé que se llama ella si está Charitín Charitín la rubia de América Víctor Manuel ah pero bien y hay otro de un sombrero que no tengo idea de quién es pero allá es famoso en México exacto por otro lado me dicen por aquí eh profesor tenemos el fuego de Anuel que se montó en el sonido de la ola de Wismi bueno eso lo sabemos ya porque una cosa que el que hable mal le va a dar su galleta también es loco un ridículo y la supuesta separación de DJ Sammy con las Ross otra vez otro sonido malo mío pero ellos borraron cada cual sus cada una sus fotos o sea las Ross borró todas sus fotos ay no yo no pudiera y DJ Sammy también que me viví en ese ay no tenemos nota de voz eh Tochone adelante tú sabía que después del incidente entre Will Smith y Chris Rock la boleta para ir a ver el show nuevo de Chris Rock él tiene un tul ahora se han disparado las que costaban 45 están contando como 100 las que costaban 100 y pico ya están a 300 no una locura si es verdad esa galleta esa galleta pero te voy a decir una cosa pero Santa no y si te das cuenta Santa tú ves no yo si es así que me ven mi galleta primero a Santa le da una galleta le pone un colmado a Chris le da una galleta y ya se sube a la venta no las galletas están de modo últimamente ¿cuándo tú tienes show en el comedio? en mayo para entrar a galleta para entrar a galleta ¿cómo va? jajaja antes te tenemos una llamada al aire buenas buenas tardes ¿cómo están ustedes chicos? muy bien que las niñas más conocidas de este planeta aquí están aquí están aquí están niñas preciosas como estamos en Chime todavía sí 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 claro mira yo lamento mucho tú sabes que este comentario como ya está amiguita tú sabes y Pamela y Jan ¿qué va a pasar con ellos? bye bye uy hay rumores como que ellos se van a separar pero es que no han dicho nada es lo que yo lo digo o sea por ejemplo tú sabes que hay una hay como algo que la gente dice que se van a separar se van a divorciar se divorciaron que si no se divorciaron pero que no al final no te dan como los detalles o sea porque no sé o sea yo estoy viendo este rumor hace un tiempo ya pero no he visto nada pero ellos tampoco dicen nada o sea que también te da como que puede ser verdad o sea pero lo que pasa es por ejemplo Pamela no es una persona por lo menos por lo que yo he visto que no es de tanto exponer a Jan Carlos exacto o sea ella siempre ha manejado su relación todo el mundo sabe que está a casa con Jan Carlos claro si viene San Valentín ella está ahí si vienen a no sé cuánto pero yo nunca he visto o sea vi que esa exposición masiva como lo hacen otras personas con sus parejas exacto por eso que en esta situación siempre es bueno preguntarle al 2 o al 3 porque uno nunca sabe claro me entienden entonces siempre voy a esperar para uno poder hablar pero diga que usted me iba a comentar señor Héctor que yo decía que al que no le interesa esa exposición es a él exacto el que ha trabajado atrás de las cámaras exacto la que figura es ella exactamente tenemos una nota jamaiquina por eso usted no se ha puesto a analizar porque yo me puse a analizar que los gringos están como copiando el sonido o sea la forma de buscar sonido dominicana porque he visto varios posts donde Willem y Chris Roe están muertes la risa como después de la galleta y durante la galleta entonces oiga lo que está diciendo este fulano que la boleta de Chris Roe tienen un ITV ahora prezol el sonido dominicano está escalando el mundo prezol que está escalando el mundo por eso déjalo que cale que problema que yo sé pero que que me de risa y que que está escalando el mundo ayyyyyy ya me de tus inventos ya se acabaron los chiles ahora sí y ahora dice Max que dice oye mi si el electric paradise va en diciembre aún no han dicho fecha pero ya están trabajando en el line up y recordando que de paradise viene con productores nuevos de otros festivales como EDC México y BPM Colombia ah BPM bien lo que te puedo asegurar es no van muchos DJs comerciales si muchos DJs nuevos y de estilos bass home atención tenemos que tener ahí dominicano al señor saco eh tenemos que tener ahí amando también a Neo G que son duro dominicano del patio tenemos una llamada vende fuera al aire eh eh que lo que adelante hermano mio como esta usted como se siente estamos bien pero mira una cosita rápido y que tengo una tarjeta Juan Luis mató el viernes aquí en el purénsor ah la tarjeta es pero averíganme quien fue el DJ que lo había Juan Luis ese tipo mató ah pero lo vamos a averiguar lo vamos a averiguar otra llamada al aire buenas el aire adelante adelante todo bien hermano mio y usted como se siente yo estoy bien estoy aquí comiendo mis locitos lo que hago y le gusto lo que hago ay que rico con salada y lo mejor aún que yo está comiendo en el carro con habichuelita oye más me te amo yo lo que haré con aguacate y salada y unos gritos eh como tu lo ves excelente hermano excelente de verdad está muy bueno eso no tengo algo para decir adelante por qué no sonó tanto el beso que Paco le dio un perro en el programa de masa con cuesta la dieta que vive en mi le dio ese muchacho ah Paco le dio un beso yo no te recuerdo de que lo que llegan a tiró para una vez ah si es verdad es verdad y lo que no sonó tanto aquí no sonó es verdad porque Paco le una figura y porque fue donde más eh eh señores respeten eh ah 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 como el guante de tanos desde el domingo profesor vamos a tomar esta llamada una llamada vip al aire buenas que está lloviendo el día está como para estar a sus invitados pero eso está bien la canción más pegada casi este año fue de bullying y chimbala bullying no fue por un contratiempos que entre ellas malos entendidos profesor venimos por último y no menos importante estamos esperando ya la salida de ese temazo que va a romper ahora en el 2022 se llama una la galleta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta la galleta 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 de parte de una galleta como la de willem y una galleta como la de willem y ahora subieron una foto de la familia de smith pero una cosa espectacular la dieron toda esa foto no eso tampoco es dios mío y no es verdad y paritearon heavy ellos tenemos una galleta como la de willem y atención nice me la casa boli en la casa somalia en la casa y la galleta a ti la galleta de willem y la galleta 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 la galleta 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 la galleta la galleta 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 estaba tan picante sí porque hay uno de la farrandón involucrado que wilson suelta él le dijo el milk sister ah no pero ya se pasó ya se pasó dame la otra si tú vas a hacer un chiste trata que no hable de mí porque si te pasa una galleta como la de willem y como la de willem y oh y galleta 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 como la de willem y o oh galleta 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 se quedaba tirando a todo durante los juegos en una de los meses se quedó como así para listado mirando a todos en la cancha y le salió del alma de sí es una realidad porque mira ante los corruptores tenían que ir bien con voz ombligofónica seguimos en este programa al aire libre usted no se mueva porque vamos a unos compromisos comerciales así que no te muevas no saludito saludito a ti que estás en sintonía no se muevan ya se acabó chismeando por ahí viene un gran artista un amigo de nosotros está por aquí ya venimos con él ahora en breve no te muevas lo exponemos todo al aire libre